¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Gustavo Almaraz alias Esparta y estoy con mis amigos de Mexology y hablaremos un poco de whisky el día de hoy. La palabra whisky proviene de un gaélico el cual significa Yusge Beata, exactamente es agua de vino. Hay infinidad, existen los single malt, triple malt, bourbon, el rye, blended malt, los blended scotch que son como los más populares. En este caso se cree que el origen del whisky es en Irlanda, Escocia es la perfección, Estados Unidos es la innovación y Japón es el país que lo lleva a un nivel más cerca. La región de Ily, que es la única que utiliza turba, en este caso también las islas de Skye, Yura, utilizan un carbón vegetal, son de los whisky más populares por el tema del ahumado en el whisky. También existen las tierras altas de Escocia, que es la Highland, que son sabores un poco más frutales, más nobles al paladar, se puede decir que son como los más accesibles en todo el mundo. El añejamiento, muchos países utilizan diferentes robles, roble blanco, roble americano, barricas de aporto, barricas ex bourbon. En este caso, blended scotch, posiblemente sigas con los whisky americanos, Tennessee, puede ser un bourbon, no sé, un Maker's Mark, un Good for Reserve. Siempre, ruévenlo neat derecho, para que conozcan todas las notas, aromas, para que ustedes decidan si lo quieren mezclar, si lo quieren beber en las rocas. Mi whisky favorito es Maker's Mark, llevo más de 10 años viviéndolo y hasta ahorita no había habido algo que me haga cambiar de opinión. Creo que Old Fashion, Last Word, Sacerac, creo que son mis favoritos. Muchas gracias amigos de Mexology, gracias por la invitación y sigamos celebrando el whisky. Slánde va.